La Universidad de Boyacá y su programa de comunicación social presentan Proyección Universitaria. La Universidad de Boyacá y su programa de comunicación social presentan Proyección Universitaria. La Universidad de Boyacá y su programa de comunicación social presentan Proyección Universitaria. La Universidad de Boyacá y su programa de comunicación social presentan Proyección Universitaria. La Universidad de Boyacá y su programa de comunicación social presentan Proyección Universitaria. Por ti volaré, espera que llegaré, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré, por ti volaré, por cielos y mares hasta tu amor, mi fin de platico eres tú, contigo yo viviré. Mi inclinación hacia el canto nace desde muy niña, cuando en mis primeros años comencé a notar que me pedían colaboraciones en el colegio y en otras partes para que interpretara las canciones de moda o lo que se necesitara en el evento. Además porque integré algunos coros y entonces dentro de los coros pude llegar a ser solista, entonces supe que debía ser cantante y eso debía ser lo que yo estudiaría en la vida y soy muy feliz siendo cantante. La primera canción que interpreto era una canción de Claudia de Colombia que se llamaba El Río Vadillo creo y les encantaba a mis profesoras, entonces ellas en todos los centros literarios y lo que se hacía en el colegio siempre me pedían que lo cantara y la canté muchas veces. El Río Vadillo fue testigo de que te quise, algo así, no lo recuerdo muy bien pero en esa época era el furor ¿no? Claudia de Colombia para esos años. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, para graduarme de la universidad alcancé a tener uno o dos años antes del grado para graduarme como cantante lírica porque yo aprendí en la universidad a ser cantante lírica. Para poderme graduar me pidieron tres áreas de ópera, realmente la ópera es de quitarse el sombrero, es uno de los montajes más difíciles que hay y monté un área que existe en la ópera Don Giovanni y entonces duré mucho tiempo para poderla cantar bien, para cantarla con técnica, con buena respiración como mis profesores me la enseñaban, pienso que una de las más difíciles es esa y otra que canté de Madame Butterfly también, me costaron muchísimo trabajo pero finalmente lo logramos. Cuando sueño sola, sueño un horizonte falto de palabras y yo sé que siempre estás ahí, 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 una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Mi formación musical es, bueno, primero por herencia, mi padre es músico, es ingeniero de transportes y vidas pero pues es violinista, mi mamí canta también, mi mamí canta también, entonces pienso que de sangre ya traía todo el, como la, 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 me habían transmitido esto de la música y desde los cinco años, mis papás fueron muy preocupados por eso y se los agradezco mucho, yo ingresé a la Escuela Superior de Música de Tunja. Bueno, yo comencé con algunas agrupaciones, digamos, bueno, cuando estudiaba en la Escuela de Música pertenecía a los coros que había en esa época, cuando ya comencé a trabajar, por decir así, en el medio musical ya como producto, comencé con algunos grupos como orquestas, canté música mexicana, canté boleros, pero pasé por como por varias agrupaciones, hasta hace unos seis o siete años que conformamos nuestra propia empresa, se llama Compasarte y nos dedicamos a brindar servicios musicales en cualquier lugar y en cualquier evento que nos quieran llevar o nos necesiten. El Centro Musical Birimbao forma niños desde los dos años hasta adultos de la tercera edad, en donde la música es el eje principal para que todas las personas realicen actividades diferentes y aprendan un poco más de este arte que con gran vocación enseña la soprano Ángela Paola Camargo. La profesora Paola es afectiva, compañerista, amistosa. Esta gran artista boyacense maneja instrumentos como el arpa, el tiple y el piano, elementos que incluye cuando realiza sus repertorios, al igual que el baile, pues desde muy niña se ha caracterizado por ser muy inquieta con estos temas, demostrando la profesionalidad y el amor que tiene hacia su vocación y sobre todo el carisma por enseñar lo que sabe a los más pequeños. La música es el sabor del mundo, el amor, el amor que necesita este planeta. Por el cielo se pares hasta tu amor, abriendo mis ojos por fin, contigo yo viviré por ti, monarín, 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 monarín. Esto ha sido Proyección Universitaria, recuerde que pueden comunicarse con nosotros a www.uniboyaca.edu.co o a nuestra línea de contacto el 745-1915. Nos acompañaron en esta emisión docentes y estudiantes del Programa de Comunicación Social de la Universidad de Boyacá. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!